La bendición es para todos mis hermanos que están viendo, queremos deleitarnos con este cántico que dice el día que tú vuelvas, llévame contigo. Gloria y Dios, aleluya, esta alabanza será de mucha bendición para cada persona, para cada familia. Vamos, dile al Padre. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡No me dejes salir! ¡Y a su nombre! Gloria a Dios. El día que tú vuelvas, Señor, no nos dejes en este mundo. El día que tú vuelvas, llévanos contigo. ¡Vamos a llamarles con más de gusto y alegría! ¡Adórale a los que vive, adórale a los que vive! ¡Vamos con tus palmas arriba para Cristo! ¡Arriba la palma para Cristo! ¡Arriba la palma para Cristo! ¡Adórale a los que vive! ¡Aleluya! ¡Vamos a decirle! El día que tú vuelvas, quédate contigo El día que tú vuelvas, no me dejes salir El día que tú vuelvas, quédate contigo El día que tú vuelvas, no me dejes salir Y mucho he llorado, mucho he sufrido La causa de este mundo, no me dejes salir Y mucho he llorado, mucho he sufrido La causa de este mundo, llévame conmigo Sé que mucho he llorado en este mundo Pasaste dificultades, pasaste pruebas Pasaste aflicciones Aislote que nadie te estaba ayudando Pero ves al grande, poderoso Que él siempre te estaba ahí a tu lado Y desea ¡Aleluya! Él nunca te ha dejado, él nunca te ha abandonado Por eso alabale con voz suya alegría Adora él con esa libertad, porque él te ha hecho libre Libre para que alabas Alabale al Cristo poderoso Alabale al cator de vida Alabale 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 Vamos adelante Toma y se lo anda todo peronista El día que tú vuelvas Lévame contigo El día que tú vuelvas No me dejes salir El día que tú vuelvas Lévame contigo El día que tú vuelvas No me dejes salir Mucho he llorado Mucho he subido A causa de este mundo No me dejes salir Mucho he llorado Mucho he subido A causa de este mundo Lévame contigo Pues si no llorarás Pues si no sufrías varón Un día nos gozaremos en la patria celestial Ahí se acabará todo el tristeza Todo el tristeza Si que un día terminará Si que un día se acabará Nos gozaremos al lado de nuestro Padre celestial Donde que se acabará todo el tristeza Donde que se acabará todo lloro Lamento Por eso búsate en la presencia de Dios Alégrate porque eres libre Búsate porque el techo libre ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Dios bendiga a todos mis hermanos Muchas bendiciones Muchas gracias Este cántico ha sido de mucha bendición Para muchas vidas Comparte este cántico Dale like Dios les bendiga